Bienvenidos amigos de Colibrí, el día de hoy hablaremos de la importancia de las energías renovables y su impacto positivo para evitar el calentamiento global. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes. Además, sus costos evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de costes de los combustibles fósiles es la opuesta, al margen de su volatilidad coyuntural. El crecimiento de las energías renovables es imparable, como queda reflejado en las estadísticas aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía. Según las previsiones de la AIE, la participación de las renovables en el suministro eléctrico global pasará del 26% en 2018 al 44% en 2040 y proporcionarán dos terceras partes del incremento de demanda eléctrica registrado en ese periodo, principalmente a través de las tecnologías eólica y fotovoltaica. De acuerdo a la AIE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta el 2040, elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodo. Energía limpia para combatir el cambio climático. El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2019 fue el segundo año más cálido desde que existen registros, por detrás de 2016. La temperatura media de los últimos cinco años ha sido aproximadamente 1.2 grados superior al nivel preindustrial. En paralelo, unos 860 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a la electricidad, lo que requiere un amplio esfuerzo adicional en el despliegue de las energías limpias. Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional con el Acuerdo de París, suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa. Establece por primera vez en la historia un objetivo global vinculante por el que los casi 200 países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que el aumento de la temperatura media del planeta a final del presente siglo quede muy por debajo de los 2 grados. El límite por encima del cual el cambio climático tiene efectos más catastróficos e incluso a intentar dejarlo en 1.5 grados. La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá asimismo efectos económicos muy positivos para la economía global y el desarrollo. Ahora veamos qué tipos de energías renovables existen. Entre las energías renovables o también llamadas energías limpias encontramos la energía eólica, que es la energía obtenida del viento. Es uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano y es al día de hoy la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables. La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador impulsadas por el viento en energía eléctrica. Además es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Al ser una energía autóctona, disponible en todo el planeta, contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. La energía eólica es una de las más importantes, pero no la única. También se pueden aprovechar energías como la solar. Las principales tecnologías son la solar fotovoltaica, aprovecha la luz del sol y la solar térmica, aprovecha el calor del sol. Energía hidráulica o hidroeléctrica, la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. Biomasa y biogás, la energía que se extrae de materia orgánica. Energía geotérmica, la energía calorífica contenida en el interior de la tierra. Energía mareomotriz, la energía que se obtiene de las mareas. Energía ondimotriz o lamotriz, la energía que se obtiene de las olas. Bioetanol, combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante procesos de fermentación de productos vegetales. Biodiésel, combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones que se obtiene a partir de aceites vegetales. Los esfuerzos realizados hasta ahora a nivel mundial, aunque han sido muy significativos, aún no son suficientes para combatir el cambio climático. Es de suma importancia que países como México, que aún se encuentra en vías de desarrollo, propicien la inversión en proyectos sustentables que den beneficios sociales, ambientales y económicos. No incluirlos en los planes de desarrollo sería un gran error, ya que se perdería la oportunidad de estar a la vanguardia en un sector primordial para el desarrollo del país. En conclusión, invertir en energía renovable es invertir en un futuro sostenible y rentable. Hasta la próxima y no olviden suscribirse.